Bueno, fórmula empírica y molecular. Voy a hacer un problema nada más, no hace falta más nada. Dice que un compuesto tiene 74,87% de carbono, 25,13% de hidrógeno y peso molecular es 16. Dice que calcula su fórmula empírica y su fórmula molecular. Vamos a ver. Antes de ese que calcular o aprenda a calcular la composición centesimal. ¿Sabes leer o no? Es que es bien escrito lo que tienes que hacer. ¿Sabes leer o no? No, pues te llevas un año, siete años aprendiendo. No. Composición centesimal. Este es el renombre personal, que es el sujeto. De él, por ejemplo, de él. Es el de él y estos son los centes, son los centes, son los centes. Con la cen. La resistencia tiene es ordenado. Aquí lo único que tienes que tener en cuenta es que cuando te venga una W de H de W se pone antes, se pone lo primero de todo, luego se pone el W, los tres sujetos, luego se pone el W y luego se pone el W. Lo primero que hay que hacer es lo siguiente, hace como que vas a calcular el peso molecular, ¿vale? De esto hay uno, de esto hay dos y de esto hay dos. Pone los pesos. Y el calcio pesa. ¿Cuánto tendrás 18? ¿Cuánto tendrás 18? 40. Voy a poner 40. Y lo único que tienes que hacer es calcular los porcentajes. Tú, en lo tuyo, ¿no? Tú llegas, te sientes y esperas que alguien te explique algo. Yo ya te he dicho que así no es. Que así no es. No, no, no. Uno no pone esa cara. Nunca, jamás. Tú estás acostumbrado, muy mal acostumbrado, a esperar que te digan lo que tienes que hacer. Y es muy cómodo. Porque así tú no tienes que coger ninguna responsabilidad. Te puedes poner a hacer algo, ¿vale? No te voy a decir el qué, pero te puedes poner a hacer algo. Yo es que siempre que llego me pongo a hacer algo. Siempre. Yo voy al gimnasio y no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer. ¿Tú entiendes eso o no? Se supone que uno va al gimnasio y tienes que tener un programa. No, no tengo ningún programa. Yo sé perfectamente lo que tengo que hacer y si no me lo busco. ¿Tú quieres un programa? ¿Tú tienes un programa? Te pones a estudiar y a hacer todos los ejercicios del libro. Ya tienes el programa. Yo te he dado a ti en otros años, en otras clases, un documento de organización del estudio que tú nunca has rellenado. Jamás. Ni lo has seguido y te lo he dado al principio. ¿Tú lo has seguido o no? ¿Tú lo has rellenado? Los primeros días sí. ¿Y luego qué ha pasado? Ah, que yo no te lo he dado. Está en internet, te lo puedes descargar cuando quieras. Y podría haberle hecho fotocopia, ¿sí o no? ¿Lo has hecho? No tengo fotocopiadora, pero bueno. ¿No tienes fotocopiadora? ¿Tienes impresora? No. ¿Vale? Pues te vas a una tienda de fotocopias y haces fotocopias. ¿Vale? ¿Puedes o no? Se puede discutir. Se puede discutir, ¿no? O sea, que aquí hay que hacerlo que a ti te dé la gana. Y cuando a ti te dé la gana, no, perdona, no me gusta. Esa actitud no. Yo lo digo, ¿vale? Yo lo digo. Así no se puede, hijo. Entonces, es decir, que si yo no te doy el papel, tú no estudias. Pero es que si no te doy el papel, no estudias. Si no te doy que estudias, no estudias. Y tú no estudias. ¿Vale? A ver si cambiamos la actitud un poquito. Un poquito. Que tienes ahí 200 ejercicios, tienes 20.000 vídeos en YouTube y no te pones a verlo en tu casa. ¿Qué no? Si yo no te lo digo. Pero es que si te lo digo, tampoco lo haces. Porque te doy el papel y tampoco lo has hecho. No, no. Perdona, no. Mentira. No lo has hecho. No, no lo has hecho. Perdona que te lo diga. No, no. Te mando el ejercicio y no lo has traído hecho. ¿Cómo que no? Aquí no vamos a discutir. Yo tengo razón y digo la verdad. Y tú mientes. Ya está. Porque yo soy el profesor y tú eres la luna. Así de fácil. ¿Y yo te enseñaba la tarea cuando la... No, pero... No, no. Yo te pedí la tarea. ¿Es resumen de economía? No lo he hecho. ¿Y los ejercicios? Bueno, no me han salido. Que no, que no. ¿Cómo que no? ¿Dónde están? ¿Y los demás? ¿Los demás qué? ¿Los demás resúmenes que has tenido que ir haciendo? Vale, yo sí que no. Vale, pero ya está. Venga. Menos mal. Yo espero que cambies de actitud. Porque si no, no vas a probar. Y yo luego no quiero que me digan. No, es que tú. No, yo se lo he dicho. Ahora, que él hace lo que le da la gana. Pues sí. Te tienes que poner a trabajar. Nadie va a trabajar por ti, tío. ¿Tú eso lo entiendes o no? ¿Que tú no puedes estar en una clase esperando que te digan lo que tienes que hacer? Vamos, que yo no... Que yo llego y me ponga a hacer las cosas en el gimnasio. Sin que nadie me lo diga. Y así la mayoría de la gente. Es que tiene un programa. Es que yo ya tengo el programa y lo hago. No necesito que cada día el profesor me diga. Haz el programa otra vez. Haz el programa otra vez. No lo necesito. Entonces lo pregunto, me lo dice y cambio. Pero no estoy cada día y me pongo allí. Llego y me siento allí esperando a que el tío me diga lo que tengo que hacer. Cuando lo sé perfectamente. ¿Vale? El programa es el papel que te he dado. Que lo tiene y viene perfectamente específico a lo que tienes que hacer con cada asignatura. A no ser que seas un vago. Que no sé qué estás haciendo. Buscando ejercicio. Esto está claro, ¿no? Es fácil. Otra cosa. Según. Es que tú piensas. Es total. En la composición centésima te indica el porcentaje total de cada cosa. Si él gusta eso, no cuadra. De hecho no cuadra. Entonces busca un sintáculo miral, como en este caso la aventura. Cámbialo a plural, por ejemplo. Como si está en la raíz o singular. Y si cambia el error, ese sí. Entonces, este problema es el opuesto de esto. Me dan los porcentajes y yo tengo que sacar la fórmula. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué tipo de predicado es este? ¿Cómo se hace? ¿Por qué? Pues se pone carbono. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es el peso atómico. O sea, divido. 74,87 entre 12 y 25,13 entre 1. ¡Déntrate, Lucía! ¡Déntrate y mira la chuleta! Y luego dividir entre el más pequeño. 6,24 entre 6,24 y 25,13 entre 6,24. 4. ¿Vale? Aproximadamente siempre. ¿Y ahora qué? Ya lo tengo. Carbono 1, hidrógeno 4. ¿Vale? Eso me está diciendo los números que tengo que poner. CH4. Pero este no me vale. Tengo que hacer otro ahora. ¿Por qué? Porque aquí calculo el peso de esto. ¿Cuánto pesa esto? 16. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Y esto sería que existiese por lo? Ah, no. 16. ¿Cómo coincide con el peso molecular? Esta es la fórmula empírica. La fórmula empírica es la que tiene estos números. Y la fórmula molecular es aquella... Que el peso molecular coincide con el que te dan. Si te dan el peso molecular es 16 y este es 16, quiere decir que la fórmula empírica es CH4 y la fórmula molecular también. Imagínate que en vez de que te dieran esto, te dieran esto. El peso molecular es 32. Pues entonces tú dirías, esto pesa 16, entonces la fórmula tiene que ser doble. ¿Vale? Pero si fuera 32. Pero como aquí no es 32. Quiero que me digáis el tipo de predicado que es. Y si es un predicado nominal que lo analice.